Vamos a hablar de las enmiendas al anexo catorce. Cada año más o menos OACI va haciendo modificaciones al anexo catorce incorporando mejoras o cambios. Hay algunas que son menores y otras que son más importantes. Vamos a empezar en orden cronológico a ver los cambios que ha habido en los últimos años. En orden cronológico inverso. Vamos a ver primero las últimas. La última fue aprobada en marzo de dos mil dieciocho y fue aplicable a partir de dos mil dieciocho, perdón de noviembre dos mil dieciocho. Fue un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque modifica la letra de clave de referencia y a partir de ese momento pasa a calcularse solamente con la envergadura del avión y no con el ancho del tren principal. Ya veréis en el capítulo correspondiente y a partir de aquí modifica las anchos márgenes de plataformas de viraje y franjas de pista y también las anchuras márgenes y franjas de las calles de rodaje y además también que no lo pone aquí también el ancho de la pista. Se cambia. Todo esto cambia en la modificación de dos mil dieciocho. También se hacen más pequeñas las distancias mínimas de separación de la calle de rodaje y luego hay una pequeña actualización de una tabla. Si nos vamos a la anterior que fue mínima la enmienda treceb que fue el veintidós de febrero de dos mil dieciséis y que todavía no entra en vigor, cambia el formato de notificación para evaluar y notificar el estado de la superficie de la pista. Esto no afecta a la construcción, afecta a la operación. Luego si nos vamos a la anterior, la trecea que sí supuso que se hiciera la séptima edición, digamos que la enmienda catorce supuso la octava edición y la enmienda trecea supuso la séptima. Esto es de enero de dos mil dieciséis y aplicable desde noviembre dos mil dieciséis. Pues habla de varias definiciones, habla de las plataformas anti chorro, luego cambia la distancia libre entre la parte exterior del tren principal de un avión y la calle de rodaje, el borde de la calle de rodaje para clave C. Aquí todavía se hablaba de las claves de rodaje en función de la clave C, no como a partir de la enmienda catorce que se habla del ancho del tren principal. Luego también hay distancias de separación reducidas de calles de rodaje y calles de acceso. Bueno, como veis aquí hay un montón de cosas. Fijaos que depende de la enmienda, por ejemplo la enmienda doce solamente publica la primera edición de los procedimientos para los servicios de navegación aérea de aeródromos, que es el PANS Aeródromos, que es el documento noventa y ocho ochenta y uno y no hay nada más. Luego tenemos la once b que fue de dos mil trece, luego tenemos la once a que también es de dos mil trece y fijaos este de un montón de modificaciones, casi todo de definiciones. Y bueno, la edición anterior es ya la del dos mil nueve. Quiero que vierais las enmiendas de dos mil nueve hasta ahora para que veáis un poco como ha ido cambiando. La más importante, la enmienda catorce del dos mil dieciocho. Y con esto termino.